Y la verdad que lo de los permisos de bona fides tardarán igual de cuatro o cinco años. No, 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 no. Según lo que escuchó la abogada Eva es la siguiente. Vamos a verlo uno a dos años. De uno a dos años vamos a empezar a ver estos permisos saliendo. So, buenas noticias, Martha, por lo menos buenas noticias ahí.